Unificación de trabajo manual e intelectual. En el sentido esta pretendida unificación porque es la gran división de la mano de obra mundial en un trabajo físico que requiere fuerza motriz y un trabajo intelectual que requiere toma de decisión o por lo menos manejo de datos pero sin fuerza corporal. Esta unificación ya existe y tenemos un ejemplo real magnífico que es el del cirujano. No solamente debe saber en términos anatómicos y fisiológicos qué debe hacerse y por qué en cada momento sino además ejecutarlo manualmente mediante el manejo de utensilios. Yo voy a ofrecer sin embargo un ejemplo recreativo no práctico como el anterior sino de ocio que es el cubo de Rubik. Este ejemplo es sin duda superior al ajedrecístico dado que en ajedrez la capacidad manual no es diferencial entre los jugadores. Es cierto que en el ajedrez bala o en el blitz cuyos tiempos por jugador son de un minuto y tres minutos o cinco minutos respectivamente. Es cierto que la capacidad de coordinación ojo-mano si no diferencial requiere una habilidad técnica alta. Cuando el tiempo es de menos de 10 segundos colocar la pieza en la casilla correcta no solamente a nivel intelectual sino a nivel manual para después volver a seleccionar el reloj requiere cierta técnica y de hecho puede ser descalificado un jugador si no coloca la pieza exactamente en la casilla que debería o si tira sus piezas propias o las del rival. Pero sin embargo no considero que a pesar de esta dificultad no es una unificación de ambos trabajos sino repito una mera dificultad, una circunstancia. El cubo de Rubik sin embargo sí que ejemplifica la perfección de esta modificación. Por supuesto la ejemplificación real sería con el estilo directo. Yo voy a ejemplificar el estilo de cubo de Rubik indirecto es decir solucionando el cubo por capas sin necesidad de memorización ni de reconocimiento de patrones geométricos ni nada parecido sino de manera nunca mejor dicho manual no de una manera sofisticada. Por supuesto voy a tardar en resolver el cubo de Rubik dos minutos, un minuto, mientras que los profesionales que incluso lo tapan sus ojos en el procedimiento lo hacen en menos de 10 segundos incluso con un hecho de mano. Yo utilizaré ambas y lo haré de una manera constructiva. Esta es la siguiente clave y es que el método directo, repito menos de 10 segundos, sería en términos matemáticos una demostración o por lo menos una concepción formalista en la que el receptor no percibe esa demostración de manera natural sino más bien artificial. Yo voy a defender una demostración constructivista en términos matemáticos o conceptuales. Es decir, yo voy a explicar cómo se resuelve el cubo de Rubik y el espectador, el receptor, lo podrá ver de manera natural, tranquila. Mientras que cuando se resuelven 10 segundos, digamos que el emisor, el que ejecuta los movimientos, sí entiende lo que está haciendo a pesar de ser una mera memorización, pero el receptor es incapaz de entender. Por tanto, como digo, es una demostración, por supuesto, el cubo de Rubik queda resuelto en ambos métodos. Igual que en matemáticas una demostración queda resuelta con ambas concepciones. Pero en la constructivista es capaz de ver los pasos, como yo voy a resolver las capas del cubo de Rubik. Mientras que en la formalista se recurre a otros métodos que históricamente pueden ser polémicos. Vamos entonces a explicar el cubo de Rubik, por supuesto es un cubo de 6 caras, pero la clave es que ya está resuelto. Esa es la concepción que hay que tener del cubo de Rubik por su manera de construir. Por tanto, incluso la resolución constructivista es análoga a esta concepción del cubo como estar resuelto, ser capacidad y ser capaz de ser resuelto por su mera construcción. Es decir, entendamos que en cada cara hay 9 cuadrados y todos pueden moverse excepto el central. Este cuadrado central, como veis, no puede moverse, el resto sí. Por tanto, si esta pieza fuese de otro color, es decir, si esta pieza naranja y esta pieza verde fuesen mecánicamente intercambiadas, entonces el cubo resultaría irresoluble. Por tanto, el haber colocado las 6 piezas centrales coherentemente con el resto de piezas es lo que permite que el cubo sea resuelto, porque el resto de movimientos son reversibles. El único, no es ni siquiera movimiento, la única colocación de pieza que es irreversible es la central. Por tanto, si aquí hubiese, en vez de una pieza amarilla, una pieza verde, es decir, intercambiásemos estas dos centrales, el cubo ya sería irresoluble. Esto es necesario que quede claro. Ahora, vamos pues a proceder a su resolución, ya habiendo demostrado el principio de la constructibilidad, ahora vamos a presentar el principio de la aleatoriedad, como sucedáneo de infinitud. Como digo, este cubo ya está resuelto y que yo ahora lo mueva de manera aleatoria no implica que deje de estar resuelto, dado que el resto de movimientos, como hemos visto, son perfectamente reversibles. Todos esos movimientos que he hecho para dejar el cubo de esta manera tan imperfecta, son perfectamente reversibles. Por tanto, ahora mismo el cubo sigue estando resuelto. Esta es, como digo, la concepción constructivista que yo defiendo respecto al cubo de Rubio. Para mí, este cubo sigue estando resuelto, dado que está construido a la manera correcta. Simplemente hemos ejecutado unos movimientos reversibles. Vamos ahora también, con este espíritu constructivista, a devolver el cubo a su posición original. Vamos a hacerlo capa por capa y utilizaremos primero la capa blanca como es lo menos original, dado que es lo más útil a la hora de visualizar. Para la primera capa debemos entender que esta pieza blanca central es la que domina, la que no puede ser cambiada. Por tanto, el resto de piezas a su alrededor deben ser blancas. Por supuesto, lo que nos permite construirlo es que esas piezas existen. Me explico. Esta es blanca y esta es naranja. Por tanto, esta pieza del medio, que sí se puede mover, como os fijáis, debe ser blanca-naranja. Es decir, siguiendo la secuencia, aquí hay un naranja y aquí hay un blanco, ambos irremplazables. Por tanto, debemos tener una serie de cuatro colores, blanco-blanco-naranja-naranja. Lo positivo es que esta pieza existe. Está construida así en el cubo. Si esa pieza no existiera, no se puede ejecutar. Es decir, solamente permite mover piezas que ya existen y no cambiar piezas de lugar. Eso es lo que un principiante o un conocedor del cubo es incapaz de comprender. El cubo no permite la infinitud de colocar cualquier color en cualquier cara, sino meramente devolver a cada cara estática, esta siempre será verde, su color original. Ese es el tema principal y lo que debe entenderse como trabajo intelectual antes de empezar el trabajo manual. Vamos, pues, a la primera cámara. Como digo, si esta pieza es blanca y esta es verde, aquí, esta pieza que estoy tocando ahora, debe ser la blanca-verde. Lo que debemos hacer primero es encontrarla, esté donde esté. Esto es lo que verdaderamente, una pérdida de tiempo. Si en el método directo miran menos caras y ejecutan un algoritmo, yo lo que voy a hacer es hacerlo paso a paso. Esta es la pieza. Pieza verde-blanca. Esta pieza es la que queremos colocar en el lugar anterior. Por tanto, lo que hacemos es traerla, esta pieza que está aquí, la traemos a la cara verde, que es donde la necesitamos, y ahora simplemente hay que subirla aquí. Como veis, esta pieza blanca-verde es la que queremos subir aquí arriba para que tengamos blanco-blanco-verde-verde. Para hacerlo es suficiente girar esta cara. Ahora, por fin, tenemos colocada la primera pieza del cubo de rubi. Como veis, siguiendo la secuencia de colores delimitada por las piezas centrales inamovibles. Este mismo ejercicio debemos ejecutarlo para el resto de caras hasta lograr aquí una cruz blanca. La cruz es el instrumento geométrico más sutil en el cubo de rubik. Por tanto, siendo esta la cara roja, aquí necesitamos la pieza blanca-blanca-roja-roja. Vamos a encontrarla. Este donde esté, yo lo desconozco. Ya la hemos encontrado aquí. Esta es la pieza blanca-roja. Por supuesto, digamos que es una pieza no de esquina, sino llamémosla central, central movible. Es decir, estas piezas podríamos llamarlas esquinas. Digamos que hay una pieza central inamovible en cada cara, cuatro piezas de esquina y otras cuatro piezas centrales movibles, por llamarlas así. Por tanto, como digo, esta pieza blanca-roja movible debemos llevarla al límite entre la cara roja y la cara blanca. Por tanto, esta pieza de aquí debemos subirla aquí. En este caso, no sirve sencillamente con girar este plano, dado que la pieza es correcta, pero su orientación es incorrecta. Esto ocurre mucho también en el cubo de rubik, lo vamos a comprobar después. Y aquí tenemos blanco-rojo, blanco-rojo. Debemos permutar esta pieza. Por supuesto, no podemos sacarla y volverla a meter. Sería trampa. Es decir, una vez el cubo está construido, no podemos reconstruirlo, sino solamente deconstruirlo, por llamarlo así, mediante los movimientos pertinentes. Para llevar, para mover esta pieza, lo único que debemos hacer es utilizar un lateral. Ahora sí lo hemos logrado. Blanca-blanca-rojo-rojo. Y aquí tenemos blanca-blanca-verde-verde. Vamos logrando esta cruz de la primera capa del cubo de rubik. Vamos a buscar la siguiente, blanca-blanca-azul-azul, que por supuesto existe, como estoy repitiendo, y nos encontramos el mismo problema. La hemos encontrado rápidamente, pero si la subimos directamente, está invertida. Veamos si puedo explicar el movimiento mejor, porque sí es entendible. Digamos que esta pieza, lo que podemos hacer es ponerla aquí abajo, ¿de acuerdo? Ahora la tenemos aquí abajo. Lo que hacemos es, en vez de subirla directamente por este plano frontal, subirla por el plano lateral. Al subirse por el plano lateral, ya la tenemos aquí. Sí, azul-azul-blanco. Ahora sí, usando el plano frontal, vuelve a estar donde estaba. Quizás sea capaz de repetirlo, aunque es incómodo y me resulta natural. Pero, estando aquí, además hay un problema grave de perspectiva, estando aquí esta pieza, si la subimos de manera frontal, queda invertida. Lo que debemos hacer es utilizar, no el plano frontal, sino este plano lateral. Es decir, la subimos por este lado, y ahora sí está frontal respecto al azul. Ahora simplemente recolocamos aquí, y ya tenemos esta cruz en tres porciones. La blanca y verde, la blanca y roja, y la blanca y azul. Vamos ahora a la última que nos queda, que es la blanca naranja, que casualmente ya está colocada, pero no está orientada. No voy a repetir otra vez el proceso que ya he explicado antes, voy a hacerlo de manera escondida. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos esta cruz blanca con sus respectivas caras centrales. Lo que queda a continuación es hacer las esquinas. Hemos tenido la suerte de que la esquina verde y naranja se nos ha colocado de manera natural, lo cual agradecemos. Como veis, antes para hacer las piezas centrales era necesario fijarse en dos caras, la de arriba y la lateral. Esta cara debe ser blanca obligatoriamente, porque la central es inamovible, y esta cara debe ser verde obligatoriamente. Por tanto, la pieza que está entre ambas caras, que es el límite, la frontera, debe ser de ambos colores, blanco y verde. Pues en el caso de la esquina debemos fijarnos en tres caras. La superior y ahora hay dos laterales. Como veis, esta cara debe ser toda naranja y esta toda verde. La superior, el techo, toda blanca. Y eso lo hemos conseguido con esta pieza, simplemente porque esta pieza existe. Es decir, el cubo de Rubik está bien construido desde un inicio. Para hacer la siguiente cara, aquí vemos que debe ser blanca, azul y naranja. No tenemos más opción que buscar esa pieza y si existe, colocarla aquí. Blanca, azul y naranja. Puesto con otro mecanismo que ahora abremos. Esa pieza existe y la tenemos aquí. Esta pieza, blanca, naranja, azul, existe. Debemos subirla aquí arriba. Para subirla, primero voy a orientarla mejor. Primero debo orientarla mejor, perdón. Aquí está. Vale, ahora sí. Esta pieza que tenemos aquí, naranja, azul, naranja, blanca y azul, debe subirse aquí. Para ello, utilizamos de nuevo una rotación lateral. Hacemos una rotación lateral. Traemos nuestra pieza y la subimos. Ya está aquí arriba. Esa pieza que queríamos ya está aquí arriba. Entendamos que antes estaba aquí. Estaba aquí abajo. Nuestra pieza blanca, azul, naranja. Para subirla, lo que hacemos es... En este caso, estamos viendo la cara azul. Lo que hacemos es utilizar este plano lateral para después traérnosla. Y ahora subirla. Y por fin hemos logrado esta... Subir esta pieza de esquina que debe ser blanca, naranja y azul. Es difícil de transmitir el movimiento por la dificultad de la perspectiva. Pero creo que la idea sí queda bastante clara. Vamos ahora esta pieza, verde, blanca, roja, a subirla aquí arriba. Ahora, quizás puedo hacerlo para que lo veáis. Esta pieza debe subirse aquí arriba. Y lo único que necesitamos es... Esta pieza debe subir aquí arriba. Lo único que necesitamos es bajarla aquí, traerla aquí y subirla ahora. Ya está. Ya está esa pieza ahí arriba. Quizás sea difícil de visualizar. Pero lo único que hacemos es utilizar un plano lateral, después el plano inferior y después vuelta al plano lateral. Es decir, la movemos hacia un lado. Vamos a ver si la siguiente se puede explicar con mayor claridad. Esta es. Voy a orientarla bien. Aquí. Debemos subir esta pieza aquí. Esta pieza de esquina debe subirse aquí arriba. Es decir, la blanca, roja, azul debe subir a la blanca, roja, azul. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es utilizar... Primero, la bajamos, nos la traemos y la subimos. Ya está ahí metida. No sé si ha podido verse. Espero que sí. La pieza que estaba aquí. Ahora con esta orientación. Lo que hacemos es, esta pieza que está aquí abajo, la bajamos mediante el lateral, la traemos mediante el inferior y la subimos mediante el lateral. Por supuesto, es muy difícil transmitir estos conocimientos, no solamente por la falta de perspectiva, sino también por la dificultad de notación. Cuando digo subir, bajar, os digo izquierda, derecha, es difícil de entender porque ambos movimientos están combinados. Cuando yo muevo una... Cuando yo muevo un plano lateral, estoy bajando unas piezas y subiendo otras. Es decir, que la construcción del cubo de Rubik obliga a un movimiento conjunto de muchas piezas. No todas a la vez, pero sí muchas. Dado que un plano conlleva nueve piezas. Es decir, cada vez que haces un movimiento en el cubo de Rubik, estás moviendo nueve piezas. Lo que se consigue es, con los algoritmos, que unos movimientos contrarresten otros, para que al final solamente una pieza sea la verdaderamente movida y todas las demás recuperen el sitio original. Lo veremos más adelante. Pero lo que hemos conseguido ya por fin es tener toda esta cruz y las esquinas blancas. Es decir, tenemos la primera cara. Podéis ver aquí que, si queréis, la figura de la T. Tenemos toda la primera capa blanca, es decir, estas tres figuras, esas tres piezas y, por supuesto, la central, que no varía. Por lo tanto, tenemos esa T, esto no importa, tenemos esa T en todas las caras que limitan con la blanca. Toda esta capa, la primera capa, ya está solucionada. Pasamos ahora a la segunda capa, que vuelve a ser muy parecida a la anterior, es decir, vuelve a ser una figura central movible la que tenemos que alterar. Esta debería ser roja, roja, verde, verde. Sin embargo, ahora tenemos la dificultad de colocar esta sin desarmar esta capa. Entendamos que cuando una pieza análoga la queríamos transportar, aquí, por ejemplo, verde, verde, blanco, blanco, no nos importaba nada más del cubo. Por supuesto, como he dicho antes, al colocar esta pieza, la blanca, verde, estábamos desarmando otros lugares del cubo. Simplemente no nos importaba. En este caso, sí nos importa. Por tanto, no podemos usar el mismo algoritmo para colocar esta pieza, roja, roja, verde, verde. Así que utilizaremos uno distinto que solamente va a desarmar esta capa inferior, pero no la superior. Que sí nos importa, mientras que la inferior de momento es irrelevante. Bien, vamos a buscar primero, yo sé que existe, pero antes debo buscarla. Aquí está. Aquí está la pieza verde-roja. Esta pieza verde-roja, la vemos aquí, verde y roja, debe situarse aquí. Rojo-verde. Esta piececita debemos colocarla aquí, sin destruir la capa de arriba. Esto puede hacerse, voy a hacerlo primero para que veáis que es posible, para que veáis que no me lo intento. Ya lo hemos conseguido. Rojo-rojo, verde-verde. Hemos logrado colocar esta pieza central movible entre las caras roja y verde. Tenemos que hacerlo tres veces más. Vamos a explicar el movimiento en las siguientes ocasiones. Esta. Aquí debe ir la verde-naranja, que la tenemos aquí. Para colocarla, lo que hacemos es colocarla abajo y después subirla, para entendernos. Voy a intentar que sea comprensible ahora. Bien, ya lo tenemos aquí. Hemos colocado esta esquina blanca-verde-naranja, la hemos unido a la pieza central movible verde-naranja. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente todo este taco subirlo aquí arriba, para que quede verde-naranja-blanco. Lo que hacemos es traérnoslo aquí y ya está todo subido. Es difícil de visualizar. Como habéis visto antes, lo he subido desarmando la pieza superior. Lo que hay que intentar es armarlo abajo, para después subirlo. El concepto principal está bastante claro. Utilizamos la capa, que no nos importa, para armar las piezas aquí debajo y después subirlas. Por tanto, respetamos la capa superior, pero no la inferior, que de momento no nos preocupa. Vamos a colocar ahora esta pieza. La pieza azul-roja debe ir colocada aquí. Azul-roja. Esa pieza debe colocarse aquí. Para hacerlo, como digo, lo vamos a montar abajo. Al hacer así, la tenemos aquí. Tenemos esta pieza central montada en su esquina, pero bajo. Lo que queremos es subirla aquí. No la puedo subir directamente porque destrozaría las demás esquinas. Como veis, aquí está esta esquina correcta y aquí está esa esquina correcta. Lo que yo quiero es tener ambas a la vez. Para tener ambas esquinas a la vez correctas, lo que hago es apartarla, traerla aquí. Y ahora sí que están ambas correctas a la vez. Tengo ambas esquinas, esta y esta, correctas a la vez en la capa superior. Espero que se haya entendido, aunque es absolutamente muy difícil. No solo de explicar, sino también de entender estas condiciones tan extrañas de perspectiva y de dificultad audiovisual. Por fin queda solamente una y es la capa azul y la cara azul y la cara naranja requieren aquí, en el medio, una casilla azul, azul, naranja, naranja. Aquí, por supuesto, existe, como digo, sin materia irresoluble. Y es esta, azul, naranja. Debemos colocarla aquí arriba. Esta pieza debe ir aquí. Para ello, como siempre, la colocamos bajo, la tenemos ya aquí, tenemos ambas piezas, podríamos subir, podríamos subir ambas, pero destrozaríamos la otra esquina. Aquí tenemos nuestra querida esquina blanca, azul, roja, anterior. Si colocamos la naranja azul, destrozamos la otra. ¿Veis? La azul, roja aquí está bien y aquí la azul, naranja está bien. Lo que debo hacer es que estén ambas. Por tanto, lo que hago es montarla abajo. Me traigo la cara blanca abajo y la monto. Entonces ya tenemos ambas montadas. Como veis, ya hemos acabado toda la segunda capa. Primero hemos hecho la primera capa, esta capa la hemos hecho, ya está bien. Y ahora la segunda capa la hemos hecho y también ya está bien. Tenemos estas dos capas, solo queda la debajo. Y resulta, por casualidad, que la debajo ya la tenemos hecha. Tendría yo que deshacerla ahora a propósito, dado que, por casualidad, ya tenemos no solamente la capa superior y la capa inferior, perdón, la capa superior y la capa media, sino también en la capa inferior la tenemos muy avanzada. Hemos logrado tener esta cruz correcta. Esa cruz correcta no es normal que aparezca de manera natural. Por tanto, voy a deshacerla y volver a montarla en directo. Pero, como veis, es nuestro objetivo. Dado que esta cara es naranja y esta cara es verde, aquí debe haber, perdón, amarilla. Es amarillo, amarillo, verde, verde. Eso te ocurría en todas. Amarillo, amarillo, rojo, rojo. Como veis, esta cruz ya está, que también es una cruz que habíamos montado antes en la capa superior, pero ahora en la inferior se ha montado de manera natural. Solo quedaría colocar las esquinas bien. Por tanto, voy a desmontarla a propósito. Voy a desmontar esa cruz a propósito. Bien, ya está. Ahora, tenemos, por supuesto, nuestras dos capas, superior y media, siguen estando correctamente, pero la capa inferior es un desastre. Vamos a montarla. No es imposible ahora explicar el algoritmo, pero que quede claro que lo que hacemos es mover la capa inferior, algunas piezas de la capa inferior, de manera pseudoaleatoria, sin mover las demás. Entonces, el primer objetivo es conseguir aquí, es conseguir una cruz amarilla en la cara inferior, aunque sea incoherente con las demás caras. Ahora me explicaré. Vamos a hacer primero una cruz amarilla. De momento no lo hemos conseguido. Ha aparecido una línea amarilla. Como digo, a eso me refiero cuando hablo de pseudoaleatoriedad, lo que decía al principio de que la aleatoriedad es un sucedáneo de la infinitud. Ocurre también en el Partiz, por ejemplo. Sin embargo, en el cubo de Rubik es algo más complejo. En este caso hemos hecho un movimiento, en el fondo no es aleatorio, es un movimiento exacto, pero para nosotros, que no estamos calculándolo, podríamos llamarlo pseudoaleatorio. Cada vez que repetimos este algoritmo, lo que hacemos simplemente es cambiar la capa inferior para que aparezca aquí una figura geométrica. Yo sé ahora que en el siguiente cambio ya aparecerá una cruz. Pero bueno, no haría falta ni siquiera saberlo. Saberlo. Haríamos ese algoritmo hasta que aquí apareciese la cruz que deseamos. Recordemos que antes había aparecido de manera natural. Yo lo he cambiado y ha aparecido un monstruo. He vuelto a cambiar y ha aparecido una línea. Y yo sé que ahora volveré a cambiar y aparecerá por fin una cruz. Pero no es ni siquiera necesario saber eso. Vamos a hacer este algoritmo que solamente cambia la inferior. Y ahora por fin aparece una cruz. Sin que hayamos modificado ninguna de las capas superiores. Ahí está la magia del cubo de Rubik. Pero, a diferencia de antes, que había sido un resultado perfecto, tenemos solamente la cruz de abajo, pero es incoherente con el resto de capas. Es decir, aquí debería haber amarillo, amarillo, rojo, rojo. Y no es lo que ocurre. Aquí debería ser amarillo, amarillo, azul, azul. No es lo que ocurre. Y aquí, amarillo con naranja, no es lo que ocurre. Por tanto, esto también se puede solucionar. Y para ello necesitamos tener una bien colocada. Por ejemplo, esta. Ahora tenemos amarillo, amarillo, naranja, naranja. Hemos logrado tener una cruz en la capa inferior y, además, coherente con respecto a una cara lateral. Teniendo esto, el resto de cruces que ahora son incoherentes. Es decir, la siguiente cruz debería ser esto verde y no lo es. La siguiente cruz debería ser esto rojo. Sí lo es, por casualidad. Y la siguiente cruz debería ser esto azul y no lo es. Por tanto, lo que vamos a conseguir ahora es hacer un algoritmo, un movimiento, para cambiar, para dejar, para cambiar únicamente las piezas medias movibles de la capa inferior. Ahí está la magia del cubo de Rubik. Vamos a hacer un algoritmo que va a dejar todas las piezas en el mismo sitio, excepto estas piezas, estas cuatro piezas. Una, dos, tres y cuatro, que las va a intercambiar entre ellas, respetando la orientación. Por tanto, la cruz amarilla la vamos a mantener, pero vamos a cambiar estas piezas de piezas centrales movibles, como las he llamado yo de manera improvisada. Bien, vamos a cambiar tres, es decir, si yo hago el algoritmo teniendo enfrente la cara roja, lo que voy a hacer es mover las otras tres piezas de esta cruz amarilla. Vamos a hacerlo, de momento no va a salir, no va a salir lo que queremos, eso yo ya lo sé, pero bueno, vale la pena que lo veamos. Aquí está, la roja está en el mismo sitio, la he utilizado porque ya la teníamos construida de manera natural, pero las demás han cambiado. Esta ha cambiado de color, esta ha cambiado de color y esta ha cambiado de color, ¿de acuerdo? Hemos logrado mantener todo igual, por supuesto, las capas anteriores están igual, la cruz también está igual, pero hemos, digamos, permutado esas tres piezas amarillas. Vamos a conseguir ahora, bien, ahora sí va a salir, no puedo explicar el porqué, pero ahora sí va a salir, ¿de acuerdo? Es decir, el requisito, lo voy a explicar, sí que puedo, el requisito es que cuando tienes la cruz amarilla coherente con una sola cara, las demás, como veis, son incoherentes, aquí debería ser azul, aquí debería ser rojo y aquí debería ser verde, cuando el resto, cuando estas tres piezas amarillas son todas incoherentes, excepto la frontal que vamos a utilizar, sí que puede salir. Entonces, ahora hacemos el algoritmo, hacemos el algoritmo, alto, he cometido un error por problemas de orientación, voy a subsanarlo y seguimos. Bien, ya he recuperado el error, como digo, seguimos teniendo esta cruz amarilla, pero solamente coherente con una cara, en este caso la roja, e incoherente con el resto de caras. Al ejecutar ahora el movimiento, vamos, como quiero repetir, a permutar estas tres y, por supuesto, las esquinas, pero no las esquinas simplemente nos interesan. Es el proceso que hemos seguido siempre. Alteramos algunas piezas porque nos interesa, aunque se alteren todas las demás que nos resultan irrelevantes. En este caso, también alteramos estas tres que nos interesan y las irrelevantes son las cuatro esquinas que también alteramos porque así es más fácil de ejecutar y, por supuesto, el resto de caras sí lo respetamos. Por tanto, enfrentándonos a la roja, hacemos ahora el algoritmo. Y ahora sí conseguimos tener la cruz coherente, no solamente con la roja, que no se ha movido, sino también coherente con la azul, coherente con la naranja y coherente con la verde. Ya tenemos por fin la cruz coherente y solo quedarían las cuatro esquinas de abajo. Veamos si hay alguna esquina coherente. No, de momento no tenemos ninguna esquina coherente. Entendamos que esta esquina debe ser, esta esquina es, aunque no esté bien orientada, es naranja, amarilla y verde. Lástima, debería haber sido naranja, amarilla y azul. Ahora, aunque no nos importa la orientación, sino solamente la posición. También un concepto que, si quiere repetirse el vídeo para entender mejor, utilizo constantemente. El cubo de Rubik distingue entre posición y orientación. Y, a veces, una de ellas ya es suficiente para seguir avanzando. En este caso, ni siquiera eso. Pero si esta cara fuese azul, aunque estuviese mal orientada, la pieza ya estaría en su lugar. Por tanto, vamos a, voy a ejecutar un movimiento para, manteniendo todo el cubo de Rubik igual, permutar estas cuatro esquinas de posición. Este movimiento, podría haberlo hecho en cualquier momento del proceso, pero solamente nos interesa ahora. Ahora, ahora en este cubo de Rubik solamente nos interesa, si es que existe, que por supuesto existe, un algoritmo para permutar cuatro esquinas de una cara, dejando el resto igual. Tenemos suerte de que, por estar bien construido, ese algoritmo existe. Por tanto, vamos a ejecutarlo. No puedo decir cómo, pero bueno, ejecutamos este algoritmo y, efectivamente, logramos que las esquinas, está todo el cubo de Rubik igual y las esquinas las hemos permutado. Y ahora sí tenemos una esquina coherente. Como veis, esta esquina, aunque no está bien orientada, debería ser amarilla, roja y azul, dado que, como repito, las casillas centrales son inamovibles. Y lo es, es amarilla, roja y azul, aunque esté mal orientada. Eso es suficiente, es suficiente para nosotros, de momento. La posición es suficiente. Por tanto, vemos que esta también está, vale, es la única que está bien posicionada, aunque esté mal orientada, las demás no están ni bien posicionadas ni, por supuesto, bien orientadas. Por tanto, ahora, fijándonos en esta cara, lo que vamos a hacer es, es el mismo logaritmo de antes, pero manteniendo esta pieza de la esquina en el mismo sitio, vamos a permutar las otras tres. No sé exactamente cómo quedará, de ahí la pseudoaleatoriedad. Es decir, en el mismo directo, el que ejecuta sabe exactamente cómo quedará el cómodo de Rubik después de cada movimiento. Es decir, no hay aleatoriedad, pero eso requiere una gran memorización. Yo, sin embargo, ejecuto unos algoritmos, a veces repetidamente, hasta que sale por fin. Por tanto, hay una pseudoaleatoriedad. Es decir, el ejecutante no sabe exactamente lo que va a ocurrir, sino solamente de manera aproximada. Por eso le parece aleatorio a él o al receptor. Sin embargo, no es aleatorio. Es exacto, aunque el desconocimiento propio lo convierta en pseudoaleatorio. Esta pieza se va a mantener constante y las otras, esta esquina se mantendrá constante y las otras tres esquinas se van a permutar. Por supuesto, el resto del cubo quedará igual. Y sí que es interesante que veáis ahora el movimiento porque, fijaos que esta esquina va a ir bailando, va a ir bailando, pero nunca va a ser movida. En fin, fijaos en esta esquina, en esta esquina, el resto del cubo da igual. Ahora, yo hago el movimiento y esa esquina sigue en el mismo sitio, esta es nuestra esquina, sigue en el mismo sitio que estaba, pero las demás han cambiado. No han cambiado para bien, por tanto, repetimos el algoritmo pseudoaleatorio. De nuevo, esta esquina permanece siempre en el mismo sitio, ahora veréis, esta esquina sigue en el mismo sitio, sigue donde estaba, pero las otras tres han cambiado. De hecho, esta nos ha caído perfecta, esta también ha caído perfecta y esta, por lo menos, está posicionada, aunque no orientada. Es decir, por suerte, por azar, por aleatoriedad, repito siempre pseudoaleatoriedad, esta no la hemos cambiado porque la hemos querido, pero las otras tres sí están cambiadas. Y de esas tres, dos de ellas han salido ya posicionadas y orientadas y hay otra que, por supuesto, está posicionada. Esta debería ser verde, naranja, amarilla, y lo es, y la que no hemos querido cambiar porque ya estaba bien hecha, es la azul, roja, amarilla. Ahora, lo que necesitamos hacer es simplemente un algoritmo, que por supuesto existe, que nos permita orientar dos esquinas sin cambiar el resto de piezas. Ahí está la magia del cubo de Rubik. Ese algoritmo siempre ha existido, pero solamente me hacía falta ahora. Es decir, cuando estábamos en la capa blanca, en la cara blanca, yo podría haber hecho ese algoritmo, pero ¿para qué? Lo que necesitaba simplemente es colocar las cuatro esquinas blancas y el resto del cubo no me importaba. Por tanto, he colocado las cuatro esquinas con el algoritmo más fácil, aunque alterase mucho el resto del cubo. Ahora no puedo hacerlo. Si esta esquina yo quisiera colocarla bien con el método más fácil, desharía todo el resto. Por tanto, debo utilizar un algoritmo especial, que lo que hace únicamente es orientar de manera distinta estas dos esquinas. Voy a ejecutarlo y es el último algoritmo, pero también el más espectacular, dado que parece que todo el cubo se deshace. Este voy a hacerlo aquí de manera central para que todo el mundo pueda verlo, incluso tapando mi cara. Es el simbolismo. Quiero que el protagonista sea el cubo. Y incluso vosotros, los receptores, vais a dudar de si Álvaro Jover está equivocándose o está afentando. Porque, como digo, es un algoritmo que deshace aparentemente todo el cubo hasta que solo al final se logra el objetivo. Bien, voy a ejecutarlo. Es un algoritmo un poco largo y quiero que disfrutéis, veámoslo así, quiero que disfrutéis cómo todo el cubo se deshace para después rehacerse. Y el algoritmo sale bien. Ese es el suspense que quiero dejar que quiero dejar que caiga. Vamos a ello. Veamos si Álvaro Jover se equivocará o lo conseguirá. Empezamos con el algoritmo. Como veis, todo parece que está deshaciéndose. Parece mentira. El cubo parece que está deshaciéndose, pero al final todo sale en su sitio. Por tanto, ya está. Este es el cubo de Rubik resuelto. Lo único que hemos hecho en la posición final era esta esquina y esta esquina, que estaban bien situadas pero mal orientadas, las hemos reorientado. Por tanto, ya tenemos por fin las tres capas. Esta capa del cubo de Rubik, la superior, estas dos, superior y media, y estas tres, superior, media e inferior. Como digo, es la culminación de esta unificación entre trabajo manual y trabajo intelectual. Y se presta al simbolismo, por supuesto. De hecho, el sentimiento de cruz que traspasa todo este cubo de Rubik puede tener un simbolismo teológico. Es decir, la crucifixión antecede a la solución, algo que la teología cristiana defiende. Después del pecado original de Eva, fue Jesús quien se sacrificó en el instrumento de tortura, la cruz, para limpiar ese pecado original. Y de hecho, como hemos visto en la cara inferior, la crucifixión amarilla ha venido antes, ha antecedido, ha precedido a la solución final, que es el cierre de las cuatro esquinas. También esto tiene una gran simbología cristiana. Los cuatro apóstoles, no, perdón, los apóstoles son doce, que es cuatro por tres, pero los evangelistas sí son cuatro. Y están representados por cuatro animales y en las iglesias, en las bóvedas, son cuatro esquinas las que cierran ese cielo. Por tanto, un cristiano podría sentirse inspirado por el cubo de Rubik y esa crucifixión. El cubo de Rubik de tres dimensiones, por supuesto existe de N dimensiones, desde 2 hasta 20, o incluso por ordenador. Hay programas que te permiten resolver cubos de Rubik de N dimensiones, 100 las que sean, pero tres dimensiones es lo más natural. Es las tres dimensiones espaciales en las que vivimos. Por tanto, la teología cristiana puede defender el cubo de Rubik como un símbolo, un mensaje divino de cómo la crucifixión precede a la solución. Y ahora que está resuelto el cubo de Rubik, por supuesto, siempre es precioso volver a deshacerlo y rehacerlo de nuevo. Porque, primero, porque como siempre defiendo, la aleatoriedad es un sucedáneo de infinidad. Por tanto, no te aburres, este cubo de Rubik es infinito. Puedes deshacerlo y hacerlo continuamente porque los movimientos son reversibles y porque está bien construido, siempre defiendo esta concepción constructivista del cubo. Pero, además, porque algunos algoritmos pueden hacerse hacia derecha o hacia izquierda. Y eso es desafiante para el usuario. Por tanto, permite seguir practicando. Y, además, el cubo de Rubik no acaba aquí, porque este es, digamos, el mundo natural, pero podemos acceder al mundo sobrenatural en el cubo de Rubik, que se hace de la siguiente manera. Esto es un invento absolutamente propio, mío. Aquí estamos. Ahora estamos en el mundo sobrenatural de Rubik, donde el cubo está resuelto, pero, en vez de tener un color en cada cara, tenemos dos colores en cada cara. Como veis, esta debería ser la cara blanca, absolutamente, y, sin embargo, es blanca y amarilla. Y, por tanto, la opuesta es amarilla y blanca. Esto pasa con todas. Esta debería ser todo azul, pero es azul-verde. Y, por supuesto, la opuesta, verde-azul. Y también ocurre lo mismo con los colores naranja y rojo. Y rojo. Por tanto, el cubo de Rubik se puede dejar así, en este mundo sobrenatural, y no debe darnos miedo, porque podemos volver al mundo natural de manera muy sencilla. Haciendo este simple movimiento, regresamos al mundo natural. Sin embargo, es un simbolismo precioso, porque lo más interesante no es la existencia de esos dos mundos, sino de sus transiciones. Bueno, existen mundos que no son ni naturales ni sobrenaturales. Podríamos llamarlos inframundos, pero en ellos hay una gran belleza geométrica. Vamos a mostrarlo. Vamos a volver a el mundo sobrenatural, que es este, donde hay dos colores en cada cara, pero además podemos ir a las formas. Bienvenidos al mundo, bienvenidos al mundo de las formas. Podríamos llamarlo el mundo Tetrix. Tetrix. Aquí está. Es decir, vemos cómo siguen apareciendo dos colores en cada cara, pero con figuras geométricas extrañas. De ahí el miedo que proporciona este mundo. Aquí, esto podría ser un toro. Lo azul representa un toro. ¿Lo veis? La cara y los cuernos. Muy parecida. Podemos cambiarla. Esto. ¿Qué es esta figura? Muy difícil de saber, de interpretar. ¿Y esto qué es? Bueno, aquí vemos una figura del Tetrix famosa. Por tanto, ya digo, esta figura también es muy extraña. Un cuadrado y aquí otra. Es un cuadrado que simboliza la perfección y aquí, sin embargo, un añadido. Como veis, este mundo Tetrix se presta a múltiples interpretaciones y permite seguir utilizando el cubo de Rubik pese a haberlo solucionado. Como veis, ya digo, hay múltiples... Fíjate, esta L es, por supuesto, podría ser una L del Tetrix, que también se utiliza. Y esta azul también es una figura del Tetrix. Por tanto, es inagotable el cubo de Rubik y yo no solamente lo aconsejo, sino que lo defiendo como unificación de trabajo manual e intelectual. Por supuesto, ya no es posible volver. Desde el mundo Tetrix ya no es posible volver al mundo natural y sobrenatural. Hay que deshacer el cubo entero y volverlo a hacer. Pero, mientras tanto, vale la pena disfrutar de todas estas imágenes geométricas, absolutamente matemáticas, pero irregulares o imperfectas a nuestros ojos humanos. Es decir, nuestra incapacidad de entender la geometría más básica, que es el movimiento de piezas. La conclusión en este caso sería que, a pesar de ser totalmente exactas y perfectas, fíjate, una recta perfecta, mientras que aquí tenemos un monstruo sin sentido, la conclusión final sería que parece ser que la regularidad no forma parte de la perfección.